qué barbaridad que bien combinado los colores señora que bien elegido ese tejido transpirable buenísimo y el color azul que se va a llevar mucho este año en primavera-verano muy bonito el color que ha elegido usted hoy hoy lo que me está diciendo que me está echando un piropo de verdad que poca vergüenza esto no aquí en la policía venga usted para acá ahora mismo venga usted para acá que me ha echado un piropo solo he dicho que estaba bien combinado débatelo ahí no lo he hablado del azul vaya pedazo de arbañil de verdad que vaya cuerpo que tiene eso es un paquete y no lo que me trajo aquí amazon hoy de verdad y me ha pegado un mamazo que te va a ser la pesta que la sábana que con el con el culo hoy de verdad te pegamos la regla mía en los huevos que te lo iba a escarpar de verdad de azo de machito buenas tardes señora te está molestando no porque no quiere no quiere no quiere no quiere que me lo iba a escarpar de verdad y me ha pegado y me ha pegado en las luces que me ha pegado en el culo hoy de verdad que lo he sacado un julio de verdad y es que es muy fácil el corazón del corazón de